hola qué tal chico mi nombre isaac y ya como muchos me conocen trozco y en este vídeo veremos el electro de la telequinesis a base de un electroimán ferromagnético atrayendo otro imán de ferro ferrita si no me equivoco así se dice cierto no sé porque en el goble bueno aquí está el guante de poder y aquí está la opción modular que se puede quitar y volver a poner que el imán electromagnético que atrae otros otros imanes que no son electromagnéticos así que sin más que decir comencemos bueno aquí está el electroimán como podrán ver es modular está con un picatinny que se dice en inglés no sé cómo seguir en español que es una parte modular que se puede quitar y volver a poner se lo mostraré como vieron ya lo quité y ahora lo voy a volver a poner para dar para mostrarle cómo funciona ahí está el imán de ferrita y bueno lo vamos a traer a este imán creo que tiene la distancia de media pulgada si no me equivoco a una pulgada así que probémoslo y intentamos una vez más ahora probémoslo de esta manera quiero que tuvo un efecto por qué pueden verlo es más o menos media pulgada si no me equivoco a una pulgada así que de distancia bueno y más que nada esto es lo que hace esta parte modular del guante de poder, ya que el guante tiene muchas opciones y bueno, esa es una de muchas bueno, otra cosa que puede hacer este guante el otro no lo puede hacer, pero este si lo puede hacer ya que cada uno tiene su función el otro es para controlar drones y cosas que necesiten mejor tiempo de latencia y este es para controlar más cosas electromagnéticas y vainas terrestres, cosas terrestres pues así que veamos lo que hace este ¿pueden verlo? ahora lo acercamos es una bobina de Tesla que está allí y funciona bastante bien y más que decir, nos vemos en la próxima bueno chicos, sin más que decir esto era todo lo que les quería mostrar en este video espero que les haya gustado denle like, suscríbanse y pongan la campanita para que les llegue todos mis nuevos videos recientes que estaré haciendo ya que estoy trabajando en más proyectos más prototipos y más inventos y más que decir, nos vemos en la próxima